Chiclana, aún nos queda camino por recorrer. Un camino que no será fácil, pero del que tenemos todo un año por delante para aprender. Para seguir construyendo un futuro lleno de esperanza e ilusión. Nuestros abuelos ya nos enseñaron a superarnos. Poco a poco, vemos esa luz al final del túnel. Pero no olvidemos que nuestra responsabilidad es nuestra mejor arma. Mientras tanto, aprendamos a sonreír con la mirada. Nuestra Chiclana volverá a brillar con fuerza.